Hoy me he puesto mi prenda más elegante, que es mi camiseta del Deportivo Cuenca. Al haber clasificado a la Copa Sudamericana bajo el liderazgo de la Nátaly Villavicencio, surgió la incógnita de saber cómo está funcionando la operación de esto, qué está pasando en el Deportivo Cuenca. De un rato al otro nos pusimos bien de lo que estábamos en la lona y descubrí el nombre de Alejandro Méndez, uno de los inversionistas del Deportivo Cuenca, pero que es mexicano y que está en Houston, Texas. Dijimos, vamos a Houston a ver qué dice el mijín. Hoy en Marcas que Impactan, una de las siguientes continuaciones de la historia del Deportivo Cuenca, hoy con su grupo inversor. Estamos ya con Alejandro Méndez en Houston, Texas. Y antes de entrar a empresas y todas estas cuestiones, Alejandro, he leído muchos libros últimamente, Dinero de Tony Robbins, Impatible de Tony Robbins, Al Rey Dalio, todas estas movidas. En ninguno de ellos dice que si es que tienes 8 millones de dólares para invertir, vayas y inviertas en un equipo en Sudamérica como el Deportivo Cuenca. La primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué patrón de inversión o qué carajo estabas pensando para decir, tengo estos 4 millones de inversión, mete en el Deportivo Cuenca? A veces hay que ligar la pasión con el negocio. Forma parte del portafolio de inversión de mi compañía y sí tenemos una parte de inversión alternativa. Y deportes, entretenimiento, películas, infraestructura. ¿Por qué el Deportivo Cuenca? ¿Por qué no los Pumas o el Sao Paulo? ¿Qué vieron en el Cuenca que les llamó la atención? Hay varias métricas, la verdad. Es la tercera ciudad de Ecuador. Es el único equipo de la ciudad. Tiene 51 años de historia. Muy importante. Tiene muchísimo potencial, ahora hay que realizarlo. A ver, antes de meternos en tus empresas, ¿qué haces en Houston porque queremos entender tu negocio? La primera parte es entender de ti. ¿Cuál es la lección más grande que te dejó tu papi en la vida? A trabajar. Mi abuelo materno, yo creo que tengo una gran influencia de emprender. ¿Y la principal lección que te dejó tu mami en la vida? Siempre buscó un especialista para algo. Si querías aprender a jugar tenis, nos mandaba clases. La mejor educación y la mejor asesoría coaching para nosotros. Si tus hijos están en Ingapilca de vacaciones después de que el Cuenca le clavó 8-0 al Barcelona, les preguntan esto, ¿qué es lo más importante que te dejó tu papi en la vida? ¿Qué es para ti lo más importante que quisieras que ellos tengan como tu legado? Que sean personas felices, que hagan lo que quieran, que lo hagan con la mayor felicidad, porque yo creo que tienen mejores oportunidades que las que tuve yo. Y al mismo tiempo, yo creo que a ellos les toca hacer algo para los demás. Yo creo que es eso, dejarles un legado que tienen oportunidad de. Yo creo que la oportunidad de ver es ayudar o crear para los demás. Y este torito que ustedes ven es bastante particular. Está como que manchado de pintura la otra mitad, pero es como que se manchó a propósito. ¿Qué tipo de arte abstracta es esta? Bueno, tengo un socio, Mark. Lo quiero mucho y le mando un abrazo. Voy a estar pendiente de este programa, aunque no habla muy bien español. Él necesita tres tequilas para... Es como la medida que anuncias. Sumir canutos. Eso, necesitamos darle como tres. Hasta te traje tu shumi. Qué pendejo que es eso. Ahora te lo mando en Uber. Bueno, ¿ya está movida? Es una combinación de arte, porque ahorita vas a ver un gorila y otras pinturas. Esto representa el bull de la bolsa de valores. Cuando uno empieza a estudiar el tema de bolsa, entiende el bull wrong, es porque el toro ataca hacia arriba. Beer market, que el oso, es porque el oso ataca hacia abajo, así tag. Pero el gorila, ¿cómo ataca? El beer market, el oso duerme, o sea, invierno. Yo creo que este es Mark. O sea, tenemos el bull, y luego tenemos el bear, y este es Mark. Ah, ya. Aprovecho el gorila para explicarles algo que descubrí arte últimamente, que he ido a vivir solo, que es que tu oficina, tu casa, los lugares en donde pasas la mayor parte del día, tienen que hacerte sentir cómodo, confortable. Que eso te dé una buena energía, que a la larga te recarga, y luego la das al mundo. Que no sea únicamente vamos de vacaciones 15 días, y ese es 15 días por lo máximo, garota. Sino que sea un asunto de a diario. Ahí es cuando entiendes la propuesta de valor. Te puedes encontrar en colineal.com, para que las cuestiones, los muebles, la decoración, los utensilios de mesa, los vasos, que utilicemos en nuestra casa, en nuestra oficina, sean cosas que nos hagan sentir esa plenitud a diario, y no solo los 15 días podemos ir de vacaciones. Bueno, yo se estoy bajando más de 15 días, pero técnicamente son tra-vacaciones. Entonces, sí gozo, pero camello. Ahora, ya que hemos visto el Beer Market y todas estas movidas, que el Bitcoin está en la ñoña, ¿cómo te ganas la vida? Yo fui banquero. Cuando llegué a Houston no tenía trabajo, tenía empresas en México, me casé. En el 2005, cuando llegué a Estados Unidos, decidí vender mis empresas, y en el 2008, pensando que no era tan fácil hacer negocio aquí, pedí trabajo. Trabajé para dos bancos muy grandes, P. Morgan Chase y luego Citibank. Y ahí aprendí todo el tema financiero. Y esta empresa que se llama Enviem Capital, haz de cuenta que es la extensión que yo hacía en el banco. Tengo clientes, amigos, los asesoramos financieramente en portafolios de inversión. ¿Cuál es el perfil de cliente ideal para tu empresa? Son familias, muchos de ellos, empresarios, han acumulado cierto nivel de riqueza y tienen excedentes de capital para poder buscar portafolios de inversión. No invertir en negocios, en función o en otras startups, lo que sea. Esto es muy patrimonial. Evitarse la fatiga de estar buscando, es decir, coja mi plata y hágame ser más rico. Pero a veces es quizás el 10 o el 20% de tu patrimonio, no todo. Donde somos muy conservadores, muy específicos. Productos de bolsa, portafolios o renta fija. ¿Cuál es el ticket mínimo de entrada? Porque si el mijin que nos está viendo y dice, ¡Oye, Alejandro, estoy ahí con unos 100 dólares, acolite, vea en qué puedo invertir! ¿Cuál es el ticket mínimo de entrada para aceptar a alguien de cliente? La verdad, la mayoría de nuestros clientes tienen cierto nivel. Creo que yo hablaría de familias, no de tickets individuales. Una familia que tiene X patrimonio, pero individualmente tú eres el nieto o el hijo de alguien. Entonces tu ticket es menor. No le decimos que no a la familia, ¿me explico? Yo creo que, yo diría de 250 mil dólares para arriba. Ya voy viendo, Sergio Ramos, ustedes van a ver nuestras marcas que impactan. De LinkedIn Best, tu tema de inversiones en mobiliarias. Tu ticket de entrada era 300 mil. Ya voy viendo que más o menos todos ponen la vara por ese lado. ¿Esa es la empresa inversora del Deportivo Cuenca la que nos acabas de contar? No, NVM es muy regulada y obviamente esos fondos están totalmente segregados, codeados, esos no los tocamos. Además, claro, esa plata no te dejan decir, voy a meterlo en el Deportivo Cuenca. Y no mezclamos. Pero hay una parte de presión alternativa, que es la que yo te contaba, que tiene que ver con energía, con fintech, Bitcoin, Deportivo Cuenca. Tenemos un fondo de Venture Capital y ahí es donde entró el Deportivo Cuenca. Que ahí te puedo explicar. ¿Es otra empresa? Sí, tenemos Royal Eagle Capital Partners, que es la holding, y abajo de esa, en VIEM, abajo de esa es Royal Eagle Global Energy. Estamos desarrollando energía renovable en Colombia. Tenemos una fintech que se llama Hype, Finanzas y Fintech, Venture Capital Fund, y luego tenemos el Deportivo Cuenca. Ahorita vos dices Deportes y Tecnología. Pero uno quiere ir al estadio, no aceptas ni Payphone para comprar la entrada. ¿Qué tecnología están armando? Deportes y Tecnología tiene que ver desde desempeño de jugadores, selección, scouting de jugadores. Hay algoritmos que te permiten ya. Tienes un chaleco, puedes medir cuántos metros, kilómetros corre un jugador y para el preparador físico darle la implementación. Desde ahí es la parte de fútbol, fan engagement que le llamamos, este tema de tecnología de los boletos, todo el manejo de datos de los fans para poder interactuar. Hay un tema de Twitch, hay un mundo de tecnología que se está abriendo. Ahora me haces de acuerdo, hay un libro que se llama El Liderazgo Tranquilo de Ancelotti, el técnico del Real Madrid, cómo ha tenido sus altas y sus bajas. Él dice cuando era entrenador del Real Madrid, una de las cosas que más, no me acuerdo en qué época era, peleaban con los jugadores, era el uso de, no sé si eran brazaletes o smartwatches, en donde les daban toda la data para el club. Pero que los jugadores en ese entonces relaten el libro no les gustaba mucho, pero ya ahorita es algo que es indiscutible. Claro, de hecho en el Deportivo Cuenca vamos a hacer una inversión para los chalecos. Y tienen un chip aquí atrás para los partidos para el entrenamiento, personalizado por cada jugador. Y entonces te metes a nutrición, prevención de lesiones, tendimiento, hay un mundo. ¿Esta es tu oficina? No, es de Marc. ¿Esta es la del Deportivo Cuenca? Llegó Marc. Nosotros metidos en la oficina de Marc, no estaba Marc. ¡Qué bien! Ahora, pregunta. ¿Cómo carajos llegas al Deportivo Cuenca? Yo nunca voy a dejar de ser banquero. Alguien se acercó que el Deportivo Cuenca necesitaba dinero, como mucha gente sabe. Este dinero como banquero. Llegó el grupo inversor, liderado por Orville Dunk. Mando un saludo. Él metió primero dinero en 2020. Luego hizo un contrato de gerenciamiento por 12 años. Lo que hicimos, en una comida de 45 minutos, trabajar juntos para el Deportivo Cuenca. ¿Orville de dónde es? Es un abogado tejano muy exitoso, pero nació en Jamaica. Claro, el oído de Orville, él metió plata. Ahí viene a decir, préstame. Préstale al Cuenca. Pensando como banquero. Normalmente ustedes se preocupan de dos cosas. Flujo para el pago y activos para caerte si no me pagas. El Cuenca no tiene ni flujo ni activos. Tenía un par de jugadores que yo presté contra. Realmente tienes el activo. ¿Y de ahí cuándo dices, me voy a meter más en la operación, en el día a día? Fue una circunstancia muy particular porque a finales del 2021, desafortunadamente la persona que pusieron ahí administrar que fue Orville, no congeniábamos. Y a mí no me gustaba mucho cómo se estaba operando. Porque a pesar de que soy banquero y emprendedor, pero lo más importante para mí son las operaciones. Sistemas, métricas. No teníamos en el Deportivo Cuenca. Entonces yo di cuenta que podría estar en riesgo. Decidimos que profesionalizar la parte deportiva con Luis Fernando Saritama. Marc es el partner de Alejandro, y él es el hombre en cargo de los objetos artísticos en el oficio. Una cosa que yo particularmente veo, ¿qué es eso? Es la foto. Él dice que todos los negocios parecen muy relajados sobre riesgo. ¿Por qué colocas este tipo de arte en tu bolsa, Marc? Dos de las razones. Si no estás risking, no estás disfrutando. No. 2. Cuando te encuentras un negocio, creo que el número uno es cómo mitigar el riesgo. Mientras que el rato es importante, pero el rato es fundamental. El rato es fundamental. El mismo rato puede ser hecho por el club, por el equipo, por el equipo, por el equipo, por el equipo. También trabajamos en fintech y tecnología. A lot de personas siempre quieren hablar de las ideas esotericas. Cómo tienen la idea de la mejor idea y es lo que va a hacer el más dinero y es lo que va a cambiar el mundo. A veces debemos empezar con el más básico de las cosas, cómo preservar nuestro capital y control el riesgo. En el libro Los Secretos de la Mente Millonaria, normalmente dice que la mente millonaria entra a ganar, la mente pobre entra a no perder. Sin embargo, al leer Tony Robbins' Imbatible y El Poder del Dinero, te dice que cuando tú eres inversionista, la primera cosa que ves es no perder dinero. Y la regla de Warren Buffett es regla número uno, don't lose money, no perder dinero. Regla número dos, ve a la regla número uno. Es interesante cómo tienes dos criterios totalmente distintos, pero que la gente de inversiones están en el primer enfoque que es lo que dice Márquez. Estamos grabando hoy día con arroba Sofía B. Serra 7, ahora Esteban B. Films, Sofía B. Films, que nos está ayudando aquí en Houston. ¿Cuánto facturan tus empresas al año? Alrededor de 10 millones de dólares. Esa pregunta normalmente en Latinoamérica se pone intensa. Y dicen, chute, este ya que estará queriendo secuestrarme. Pero volviendo a los secretos de la mente millonaria, hace una cuestión de que para los latinos es muy incómodo hablar de dinero. Mientras que aquí en Estados Unidos es como que súper normal. ¿Cómo ves tú esto en torno a la forma de pensar en una sociedad que tiene más dinero versus una que tiene menos dinero? Yo entendí el tema de dinero aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica creo que hay un gap. El concepto de dinero, cómo se genera, cómo se multiplica y cómo se define. Hay diferentes formas de interpretar el dinero. Recuerda que yo fui banquero y mi obligación fiduciaria con mis clientes es de cuidar su capital. La cultura americana tiene un concepto que dice, time is money. Tu tiempo es muy valioso, tiene un valor monetario. La única manera que yo interpreto de multiplicarlo es haciendo empresas. Vea lo importante que es saber el arte del dinero. Que no es solo ganarlo, porque tú puedes trabajar 8 horas al día y ganar plata. El asunto es no chuparte la plata. En ciertas ocasiones está bien cuando es tu cumpleaños y vas ahí con máximo de escaleras, chúpate la plata. Pero en esencia, la mayoría del tiempo tenemos que ver cómo conservar el dinero y que el dinero haga más dinero. Eso es algo en que personalmente los ecuatorianos no somos tan buenos aún, pero que hay que cambiar. Esa es una de las finalidades de Payphone. En donde el mejorar la relación de la gente con el dinero ha sido siempre algo que lo tuvieron desde el día 1. Que esta fintech ecuatoriana, que te ayuda a cobrar más fácil y a gestionar mejor tu dinero, lo que está buscando en esencia es transformar la relación de los ecuatorianos con el dinero. El libro que siempre recomiendo, que es el más completo de todos los que he leído, es Dinero de Tony Robbins. Es un poquito largo, pero va a entender todos los principios de cómo conservar su valor. Una de las cosas que le pedimos a Alejandro es que nos dibuje como a bebés cómo funciona el Deportivo Cuenca. ¿Cómo divides tú el club? Yo le veo tres cosas, tres grandes rubros. Deportivo Cuenca, vamos a llenar el pizarrón, vamos a ver. El producto que tenemos, la industria que manejamos es sports, deporte. Más importante de una manera es el primer equipo, las formativas, la vida del Deportivo Cuenca. Tenemos que incorporar tech, que eso no lo tenemos. De los que he oído, por ejemplo, el Independiente del Valle, trabajan con una empresa que se llama King Analytics, que con inteligencia artificial les ven todos los datos que tú me dijiste que quieres tener. Y hay un tema vincular al hincha en el club desde el punto de vista de tecnología. Vamos a crear una app que está por salir del Deportivo Cuenca. Y el número tres, Corporate Governance. Une a la directiva, al grupo inversor, a todos los stakeholders, a todos los hinchas. Temas de sustentabilidad, sostenibilidad y transparencia. Y ahora, si hablamos desde una opción de las personas, ¿cómo funcionaría esto? ¿Quién vende? ¿Quién hace plata? Lleando Saritama y toda la parte del DT, ¿no? Estos deportes, luego aquí están las formativas. Una de las cosas que veía, hay un libro que se llama El Método Monchi, de un mijín que le llevó al Sevilla de ser un equipo más a un top. El Sevilla está viendo a los grandes jugadores, antes de que sean lega monstruos, por ejemplo, un Neymar, a los 21 años, no le llevas directamente un Real Madrid a un Barcelona, porque tienes que primero ver si probarle. Ahí entendí un concepto, que el director técnico no es el que dice, compren este jugador, hay un gerente deportivo. El fútbol ha evolucionado y los clubes han evolucionado, pero hoy con tecnología, gente que está educada, tiene que ver con el preparador físico, tamaño de los jugadores. Es un tema muy fundamental que hace IDB, mando un saludo a Don Michel Deller y Santi Morales. Nos han abierto las puertas para platicar, tuve la oportunidad de estar en IDB, y es un tema de educación, tienes que nutrir la cabeza a los jugadores. Voy a ver nuestras marcas que impactan de Independiente del Valle. Debe ser hincha de cualquier equipo, pero hay dos cosas que tienen que ser. Apoyar siempre al Deportivo Cuenca y apoyar al Independiente del Valle. Realmente es Independiente del Valle el orgullo más grande futbolístico que tenemos. Lo que dice Franklin Tello, su presidente, es nosotros sabemos que si el Ecuador tiene que ser campeón del mundo, no debe haber solo un Independiente del Valle, deben estar todos en la misma onda. Los mandes no están trabajando solo para ganar a los jugadores, tienen que Ecuador seamos campeones del mundo. Yo lo que he declarado y lo que quisiera, a lo mejor no se entiende, y te agradezco la oportunidad de estar acá, yo quisiera hacer nuestro propio modelo, a lo cuencano, porque no es lo mismo Quito, Guayaquil que Cuenca. Quiero resaltar ese orgullo cuencano, todos los valores que hay de los leones en el Deportivo Cuenca. Últimamente he visto que Silicon Valley, no sé si ha perdido magia o pegue, que hay mucha gente saliendo de allá quejándose de los impuestos, del nivel de vida. Los políticos desorganizados no solo están en Latinoamérica, están en todas partes del mundo. Pero he visto que Miami está desarrollándose mucho, que Texas está desarrollándose un montón. ¿Qué está pasando en Texas? La gente está viniendo acá a levantar sus empresas. Bueno, yo creo que Texas, igual que Florida, es un estado donde la inversión es bienvenida, le llaman like investment friendly en inglés, ¿no? Y tiene que ver desde el punto de vista legislación. Tú puedes fundar una empresa de 24 a 48 horas. Es muy fácil hacer una LLC tejana o una LP tejana. Abres la cuenta en tres días de banco y estás operando mañana. Hay acceso a capital que tiene, de alguna manera, apetito por temas de tecnología. Es un estado mucho más barato el nivel de vida que en California, incluso que Florida. Cuando de empezar empresas que vayan a transformar el Ecuador se trata, una de las cuestiones que a mí más tiempo me tomó es organizar mis ideas, el cual es mi propósito, mi trigger de ventas y armar una estrategia. Hemos hecho como que una autopista camino rápido para eso en Woolpik, en donde en el primer comentario y en la descripción van a encontrar nuestro link al taller de Empretorianes, que está hecho para aquellas personas que quieran generar un negocio que haga plata, cuide el medio ambiente y trate bien a sus empleados. ¿Cómo está más o menos el tema de salario básico? En Nueva York, Florida, más o menos es 15 dólares la hora, podrán ser unos 2.500 dólares al mes. El salario mínimo yo creo que andar en 8 dólares, como en todo el país. Aquí debe haber para un trabajo medio, asente, etcétera, a lo mejor son 15, 20 dólares. Hay gente que tiene dos trabajos. Creo que aquí en Texas, entre 2.400 y 4.000 dólares, una familia puede vivir bien. Qué cosa que con 2.000 dólares en Miami y en Nueva York no vives ni cagando. El poder adquisitivo que te dan esos mismos dólares acá, te rinden muchísimo más. El tema de impuestos es que aquí no pagamos impuesto estatal. Tenemos impuesto federal, 2 o 3% sobre tus ingresos, ¿no? Tenemos el impuesto, el sales tax. O el IVA nuestro. Correcto. Tenemos el impuesto federal, depende de tu nivel de ingresos. Puedes tener un LLC y todo lo deduces. Pagas de alguna manera por el nivel de utilidades, no por el nivel de ingresos. ¿Y cómo gana plata Texas? ¿Cómo hacen las carreteras? Ve que había una carretera de 28 carriles. Fíjate que el sales tax, a lo mejor en nuestros países, yo vengo de México, en Ecuador no sé cómo funciona. Tiene una parte federal, una parte estatal y una parte municipal, que es el IVA. Está repartido en diferentes proporciones. Luego tienes el impuesto sobre el predial, que va directamente una parte a la escuela, al distrito escolar. Por eso mucha gente, bueno, voy a vivir en este lado porque la escuela es magnífica. Una buena educación para mis hijos, gratuita en la escuela pública. Es completamente gratuita, hasta la preparatoria. ¿Dónde nos estás trayendo? Está tan aniñado esto. Bueno, el Houstonian, es uno de los lugares más tradicionales aquí en Houston. Nos dieron la oportunidad, no por mí, sino por ti, porque es muy importante que nos abran su cava y ahí poder comer algo. ¡Ay, hasta cobija! Está frío. Más frío que tambo esto. Es importante resaltar nuestra identidad ecuatoriana, nuestra identidad cuencana. Y hablando siempre de esto, es cómo salimos al mundo. Oye, me porté mudo y me pasó lo mismo en el capítulo de Jorge Ordóñez, que voy llevando mil kilómetros una botella de chumircanuto y me olvido en el hotel. Pero ya vamos a hacer el entrega oficial al Alejandro. Pero es esa forma en la que salgamos al mundo, hablemos bien de nuestro país. Todos los países tienen cosas malas. Cuando ustedes van a México, por ejemplo, los mexicanos no están hablando, ah sí, que el problema del Sinaloa. Están hablando, ve lo hermoso de Cancún, ve lo hemorfo de EFE, ve Luisito Comunica, ve Juanpa Zurita. Y te hablan de la parte positiva, porque siempre hay las dos cosas. Y nuestro propósito como marcas que impactan es mostrar ese lado positivo. Cuando viajemos los ecuatorianos, no estemos diciendo, ah sí, que este país de mierda, que todo está perdido, que los políticos es malo. Sino, ve, tenemos cosas buenas. Viajemos con un chumircanuto en la mano, con un pacari en la mano. Que a propósito, acaba de salir la versión de chumirtacao. Que es un licor del mejor cacao del mundo, Pepa. Que le pueden hacer un maridaje increíble con el pacari. Lo pueden encontrar en Super Maxi, perfecto para la época del fin de año. Pero saquemos a mostrar eso que es lo mejor del país. No solo estemos hablando de lo malo. Que como les digo, todo el mundo tiene malas cosas. El tema es en qué le enfocas y qué estás vendiendo, país. Y si quieres saber más cosas buenas del Ecuador y sentirte orgulloso de este país. Suscríbete, dale like y prende la campanita para estar siempre pilas a estas cuestiones. Ya estamos con nuestra cobija. Vamos a mandarles aquí al hotel más saneado de Houston. ¡Cobija de tigre! Quítese lo mero Simpson con la coveja tigre. Le estamos enseñando al Alejandro. Ya vamos a hacer unas del Deportivo Cuen que dice que es especial. Energía y Bitcoins. Hay mucha gente que dice, los Bitcoins son una pérdida de tiempo, no sirven de nada. Vayan a leer el libro Patrón Bitcoin. Y otras gentes que dicen, el problema del Bitcoin es la minería que termina siendo dañino para el planeta. ¿Cómo ves esto? Estamos buscando cómo generar data verde. Estoy totalmente convencido hoy que la energía se traduce en datos. El teléfono y el coche para mí se van a volver centros de datos. La electricidad, la energía, es la parte fundamental porque va a ser la gasolina del futuro. Para mí el Bitcoin no se va a ir a ningún lado. A mí me parece que hay que minar Bitcoin. Hoy yo tengo un estudio que te lo voy a pasar. No te voy a cobrar, Nico. También. Una como infografía de cuánto cuesta minar un Bitcoin en el mundo. Y es contra el costo de energía. Sí. Y Ecuador anda en 23 mil dólares. En el momento que el Bitcoin sobrepase 23 mil dólares, ya hace todo el sentido del mundo minar. A mí me parece que data y electricidad es el futuro. Tus hijos, mis hijos van a vivir en un mundo de datos. La otra cosa loca que se ven es el internet de las cosas, en donde el plato también va a tener un chip, manda un dato al cocinero para que venga el mesero. Entonces todo es datos, datos, datos. Lo bueno es que ahí sí el Ecuador tiene una ventaja comparativa, que nuestra energía hidroeléctrica es una maravilla. Y aún no hemos explotado el potencial sumado a la energía solar. Estamos en el centro del mundo y la eólica podemos hacer maravillas. Pero el Bitcoin sin duda va a ser la moneda digital del futuro. Para mí es como el oro del futuro. Este estado en particular es tan poderoso porque exporta energía a través de gas, a través de derivados, a través de gasolina. ¿Qué va a pasar con la electricidad y el hidrógeno, por ejemplo? La manera de poder exportar tu energía creando electricidad es a través de hidrógeno. Entonces van a ser fuel cells de hidrógeno. Entonces para mí el Bitcoin no se va a ir a ningún lado, siempre y cuando se entienda que el Bitcoin es máquina chips más electricidad. Siempre me ha pasado algo raro, que llega el postre y todos dicen, ¿quiere café? Y todos piden café. Y yo digo, oiga, disculpe, es que yo no tomo café, yo soy de cocoa. Me quedan viendo así con asco de... Señor, señor madure. Pero bueno, ya que está la Sofía, se pega su café, Alejandro su café. Nos llega nuestro postre, nosotros lo molesta. Disculpe, ¿tiene helados con queso? Y nos dice, señorita, ¿cómo que helados con queso? Si habla español. Le explicamos que en Ecuador hay una franquicia de más de 200 locales que tiene helados con queso. Yo también le hacía el feo al helado con queso, pero lo probamos y dices, bueno, bueno, buenazo. Y que así como el Deportivo Cuenca sueña en la Libertadores, así como el Independiente del Valle ganó la Sudamericana. Bogati ya está saliendo a Perú y a Colombia a decir, esto es producto ecuatoriano, este es el helado de paila ecuatoriano. Que innovamos poniéndole queso y que está bueno, bueno, buenazo. Y que son cosas de cómo metemos plata al Ecuador y que principalmente creamos esa identidad conjunta de todos. Que nos falta bastante, pero que estamos trabajando muy bien en cohesionar. Y el tema con la Natalie, ¿sí es amigo? No, Natalie, le mando un saludo. Muy importante resaltar que sin ella no estaríamos acá. Y además es la presidencia de todo el club. Ella es nuestra líder moral. Es una mujer echada para adelante. Tengo muy buena relación con ella, la quiero muchísimo. Y es un híbrido que estamos tratando entre un grupo de inversión del extranjero. Con ella que ama profundamente al club y quiere lo mejor para el club. Entonces, sin ella y sin Juan Carlos, Dudy, que les mando un saludo, no estaríamos acá. Entonces, es muy importante que la gente entienda que Natalie, desde el punto de vista legal, representa al club con cualquier instancia, con la federación, con Liga Pro, con todos los empresarios. Pero nosotros venimos un poco a empujar esos objetivos que ella tenía como presidenta también, ¿no? Desde otro punto de vista o desde otra trinchera. Pero trabajamos en conjunto todos los días. Si quieren saber, esto es como que la segunda parte del Deportivo Cuenca. Vayan a ver acá nuestros marcas que impactan con la Natalie Biovicencio, que además es el vivo ejemplo del ODS5 de equidad de género, la primera mujer en liderar el Deportivo Cuenca. Finalmente, ¿qué quieres vos en el Deportivo Cuenca y como un objetivo que te has puesto personal? Una, hacerle honor a los fundadores de este club. Número dos, en el corto plazo vamos a jugar sudamericana el año que entra y es estar siempre presente en Copa Sudamericana o Libertadores o peleando el campeonato. No es fácil, es un tema muy deportivo que no depende de nosotros. Con la estructura que estamos armando, ese es el objetivo, ¿verdad? Número tres, deporte en general nos permite impactar a más niños y niñas. El ultramotivo por el cual estoy en el fútbol. Podemos de alguna manera impactar la vida de niños y niñas, dándoles oportunidad de manera profesional porque el Cuenca puede detectar talento y sacarlos de su entorno, un poco como lo hace Independiente del Valle, la verdad. Y por qué no ser el mejor, o sea, el mejor directivo que ha tenido el Deportivo Cuenca en su historia. Yo, como cierre, quisiera hacerles una reflexión en donde, ¿qué equipo eres hincha? Vas a decir Barcelona, ML, Cuenca, Liga Independiente, Azogues, Gualaseo del Rhin. Cuando juegas tu partido contra la selección ecuatoriana, ¿quién quieres que gane? Normalmente hemos vivido en una época en que si juega el Ecuador contra el Cuenca, quiero que gane el Cuenca. Si juega Barcelona contra el Ecuador, quiero que gane el Barcelona. Y creo que eso es algo que debemos cambiar. Debemos ya ver cómo el Cuenca, el Independiente, el Barcelona, el MLG, el Delfín, la Liga, alimentan una gran selección del Ecuador. Que lo que está haciendo el Independiente lo criollicemos todos y que soñemos un Ecuador campeón del mundo. Porque ese regionalismo de pensar yo primero y no pensar como país, creo que nos ha complicado bastante. Pero el rato que unimos esas fuerzas y le vemos a futuro, agárrense que ganamos el Mundial. Y ese es el mensaje que siempre les damos. Decís que nacimos en el Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y que si quieren ver algo más de Barcelona, Independiente del Valle, la Nátel, el Villavicencio, el Padre Marcelo, cuestiones aquí. Ahí dejamos un par de videos a que les echen ojo.